Hola, muy buenas. He dicho muchas veces en muchos vídeos que yo creo que el final de Canción de mi Fuego, que el final de Suño de Primavera, va a ser muy parecido en los ques, pero no en los cómos al de Juego de Tronos. Me habéis preguntado a muchos por ello, así que le voy a dedicar un vídeo en exclusiva a esto. Los ques y los cómos. Del final de Juego de Tronos a Suño de Primavera. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! Y bueno, decir que hicimos un directo la semana pasada, directo especial navideño, en el cual avisamos un par de cosas, como que hemos sacado camisetas, un directo divertidísimo. Y además tengo que decir que vamos a tener dos podcasts muy especiales de la Canción Continua. De hecho, tres podcasts especiales de la Canción Continua. El primero, el de esta semana, que espero que ya habéis escuchado y si no, pues deberíais hacerlo. Tres horas hablando, cuando suena el tema de Sefio, vamos a decir tres horas hablando de el capítulo en que Néstor sueña con la Torre de Alegría. Es un capítulo espectacular, grabado con mi amiga Cristina de Paseando por la Cababaja. Ponéis el enlace en la descripción por si alguno no lo ha escuchado. El primer podcast que vamos a hacer en enero va a ser un podcast con el mismo Friki Doctor, con José Señorismo Amigo, en que el capítulo que nos toca es el juicio de Tyrion, el juicio de Tyrion por combate, en el cual lucha Brón, y debatimos sobre muchas cosas, sobre ese juicio y sobre el futuro de la saga. Es un podcast fantástico y con José Friki Doctor, repito, será el primer podcast que tengamos en enero. O sea, el de 6 de enero, regalo de Reyes para todos, un par de días antes si sois Patreons. Entre media de los dos podcasts, el de esta semana y el de 6 de enero, vamos a tener un especie de programa especial, un podcast especial, que está un poco relacionado con temas de este vídeo, pero ya lo descubriréis. Y la última cosa que quería mencionar sobre la canción continua, hemos sido elegidos como podcast revelación del año, uno de los podcast revelación del año por iVox. De verdad, el apoyo que estamos teniendo es brutal. Ha sido el primer año del podcast de la canción continua y hemos tenido un apoyo increíble, que no esperamos para nada. Aparte de las 10.000, 12.000 personas que nos escucháis cada semana, todo el apoyo en redes, los Patreons a través de Discord, nos han hecho los Patreons un regalo a nosotros, que es como el mundo al revés. Nos estamos, de verdad, estoy alucinando con el éxito que ha tenido la canción continua. Si alguno de los que ve mi canal no escucha la canción continua, no puedo más que recomendarlo. Repito, esta semana es un podcast brutal, brutal, 3 horas, hablando sobre la toda alegría y sobre el personaje de Ned, Robert, Cersei. Es un podcast muy, muy chulo. Y última cosa, antes de entrar al tema del vídeo, quiero tener preparado una sorpresa para mi canal, al estilo del año pasado, el vídeo del abandonado de Vientos de Invierno. Estamos trabajando, estoy trabajando con más personas en lo mismo. Otro capítulo de Vientos de Invierno. Bueno, posiblemente no salga hasta mínimo el 1 de enero. Una de las actrices de doblaje, una persona que efectivamente se dedica a, vive, come, gracias a doblar series y doblar películas, entre otras cosas, que ha aparecido en series de televisión, no en juguetes, pero en series que están en Disney Plus o en Movistar, pues una actriz de doblaje tiene mucho diálogo y no va a poder tenerlo para el día 25 de diciembre, que era mi intención inicial. Pero bueno, yo confío que para el 1 de enero, 2 de enero, podamos tenerlo. Sería un vídeo adicional a los vídeos que suelo hacer en mi canal. Yo creo que puede ser realmente muy chulo, pero ya digo, un poco de calma, pero que eso, que con ella y con más invitados sorpresa, vamos a tener, estoy preparando un podcast muy chulo sobre eso. Bueno, un podcast no, un capítulo de Vientos de Invierno narrado por actores de doblaje. Son muchas cosas, pero espero que os gusten. Y bueno, tras esta introducción previa, estaréis ya deseando que os hable del tema de este vídeo, de los que si los comos, de el final de Juego de Tronos a Sueño y Primavera. Y lo primero que tengo que decir es que me voy a inspirar, o podéis tomar como base, o podéis ver como referencia, o podréis ver después de este vídeo, dos vídeos en el cual trato temas similares a este. En primer lugar, el vídeo que hice sobre qué personajes creo que van a morir en Vientos de Invierno, porque ahí fui recorriendo los personajes puntos de vista. Entonces, pues los que dije, van a morir en Vientos de Invierno, van a morir en Sueño y Primavera, no van a morir. Pues de algunos de los personajes que mencioné en ese vídeo, voy a mencionarlos también en este vídeo. Claro, ya pensando más al final de la saga que en Vientos de Invierno, pero bueno, para que veáis un poco por ahí van los tiros. Y luego también, por supuesto, a cada personaje. Tengo un vídeo exclusivo sobre el futuro de Jon, sobre Dany, sobre Arya, sobre Sansa, sobre Bran, sobre Jaime y Cersei, otro con Jaime y Brienne. Jaime y Cersei no es tanto del final, del final lo tengo más bien de Cersei y Marguerite, pero bueno. Tengo varios vídeos de lo que voy a hablar en este vídeo en general, de todos los personajes. Tengo vídeos específicos de cada personaje, no voy a lanzarlos todos porque trataría hasta de amanecer, pero si visitéis en mi canal, youtube.com para Javingol, tengo un vídeo de... Es que de Dany has hablado en este vídeo tres minutos, no sé lo que hablaré de Dany, seguramente más, pero que tengo un vídeo entero media hora hablando sobre el futuro de Dany, de las dos futuras Dancia de Dragones de Daenerys Targaryen. Tengo un vídeo entero media hora hablando de Tyrion, o sea, en este vídeo voy a pasar listados de personajes por encima. ¿Qué pasó con ellos en Juego de Tronos en su final? ¿Cómo creo que va a ser su final en las novelas? Diferente al de Juego de Tronos, pero con un que parecido, pero de cada personaje tengo un vídeo. Y el otro vídeo al que quiero recomendar, que en la escena de descripción, es el vídeo en que hablé de Difulcación del Camino, de Canción del Fuego a Juego de Tronos, el vídeo, por decirlo así, basado en mis impresiones tras leer el libro de James Heber, de Todos los hombres deben morir, un libro que me he vuelto a releer y que en la relectura me ha gustado mucho, honestamente, tras releerlo en español, yo creo que es una buena... O sea, yo diría que lo compréis, o sea, así de claro lo digo, creo que es una... Creo que este año no va a haber más libros de canciones... Vamos, seguro, no va a haber más libros de Canción del Fuego, de Juego de Tronos que hayan salido este año. Si os ha gustado la serie de Juego de Tronos, aunque no os haya gustado el final, si os han gustado los años anteriores, el libro es un canto de amor, eso a ocho temporadas, no la última, que os habrá gustado más o menos, pero a ocho temporadas, a un proyecto, a como una cosa que Martín dijo que era imposible, hacer una serie de sus libros, se convirtió en una realidad. Creo que el libro es muy interesante y en ese podcast, que fui crítico con esos runners, fui crítico con algunas cosas del libro, tras leer el libro, creo que en ese libro no fui del todo justo, en ese vídeo no fui del todo justo, pero dije cosas interesantes que voy a retomar para este vídeo. Y bueno, tras la segunda introducción, pero me parecía importante hacer esta consideración previa, de que cosas que he dicho, y los he dicho en otros vídeos, de manera más extendida, o de manera más esquemática, o centrado en movimientos de invierno, vamos a pasar ya a los ques y los comos. Básicamente, la text de este vídeo, que tenía ganas de hacerlo, es explicar por qué yo creo que los ques de los finales de los personajes en Juego de Tronos, qué va a pasar con cada uno de ellos, va a ser muy coherente y va a ser bastante parecido a los ques, a qué me van a terminar los personajes al final de Sueño de Primavera, al final de Canción del Ufo. La gran diferencia para mí va a ser los comos, cómo los personajes van a llegar a esos ques. Tengo que decir que esto es controvertido, hay gente que dice, no, el final de los libros no tendrá nada que ver con el final de Juego de Tronos, porque la serie se inventó muchas cosas, y digo, por supuesto que la serie se inventó muchas cosas, y la serie por adaptar, ya he hablado muchas veces de la adaptación de la serie, este vídeo no va de cómo adaptó la serie a los libros, tuvieron que hacer muchos cambios, algunos me parecieron mejor, otros peor, igual que John Martin, que ha dicho que hay cambios que le han parecido bien, y cambios que le han parecido mal. Repito, no es el tema de este vídeo, pero yo de verdad quiero ser muy tajante con la idea de que estoy totalmente convencido de que los peques de los personajes protagonistas van a ser muy parecidos, y lo voy a explicar aquí, cómo van a variar los comos. También tengo que hacer una consideración, hace uno de los vídeos favoritos que yo he grabado nunca, es un vídeo en que digo básicamente que me voy a equivocar en muchas cosas, me voy a equivocar en mis predicciones, el vídeo se llama, John Martin Jardinero, en nuestros pronósticos fallarán, en el enlace de la descripción, y en el digo que por cómo escribe John Martin, gran parte de las cosas que yo auguro para Vientos Invernos y para el Señor de Primavera no van a suceder así. Yo creo que va a haber muchos cambios y muchas diferencias realmente importantes respecto a lo que yo pienso. Claro, no sé cómo estoy equivocado, pero estoy convencido de que me voy a equivocar por cómo escribe John Martin. Porque John Martin es un jardinero, no es un arquitecto, por tanto, él tiene ideas sobre cosas de la historia, pero no tiene todo definido. Y luego además, en el libro lo menciona, el libro está Jim Schieber y Martin lo han contado y los horarios lo han contado, que Martin, aparte de no tener trazado el camino completo de los personajes principales, cuando se reunió Benioff y Bess con Martin en 2013, la famosa reunión de marzo de 2013 en Santa Fe, Martin no tenía claro el final de los personajes secundarios. Posiblemente Martin en marzo de 2013 que no supiera cuál va a ser el final de Missandei o de Gusano Gris. De Brienne, de Davos, pues hasta qué punto son secundarios, son puntos de vista, no sabemos hasta qué punto lo tendría claro, pero de personajes como Gusano Gris, Missandei, yo qué sé, pensemos en Walter Frey, sí que parece importante, pero para que veáis, no el tier principal de personajes, sino el tier de personajes más secundarios, Edel Penast. ¿Sabía Martin cuál fue el final de Edel Penast en marzo de 2013? Pues igual sí o igual no. No, no es un protagonista como John Neville, no es un protagonista como Sam Tarly. Hay otros niveles de personajes que no tienen tanta relevancia, que no tienen tanta importancia. Tenía a Martin seguro cuál iba a ser el final de Olena Tyrell, personaje divertidísimo, pero que siendo importante, no es de los grandes protagonistas de la saga, pues es complicado. Pero Martin sí tenía claro, en 1991, o al menos en 1993 seguro, posiblemente, y al 100% en 1996, el final de los grandes personajes, de los protagonistas de la historia, de los puntos de vista del primer libro, que son los grandes protagonistas de la historia, y de otros personajes que han ido ganando esa misma importancia, o que no eran protagonistas del primer libro, pero Martin tenía claro que eran fundamentales, y pongo dos ejemplos, un cual sería Cersei Lannister y Jaime Lannister. No tuvieron punto de vista hasta Tormenta de Espadas y Cristín de Cuervas, pero desde el principio de la historia se veían que eran personajes claves. Yo no consigo que Martin no tuviera pensado un final de Cersei y Jaime, igual en 1996, no mucho, porque el personaje de Cersei y Jaime evoluciona mucho a lo largo de las novelas, y ya hemos dicho más veces que Jaime de Juego de Tronos, de la primera novela, es demasiado el personaje de la carta en 93, pero estoy seguro que en 1998, sobre todo en el año 2000, Tormenta de Espadas, Martin ya tenía clarísimo cuál iba a ser el arco de Cersei y de Jaime. Así que, todo esto es para explicaros por qué yo creo que los ques de la serie de Juego de Tronos son los ques del final de los personajes del Señor Pinavera. Pero la diferencia son los cómos y vamos un poco ahora a retomarlas. Bien, empezamos. De norte a sur, que a mí me gusta siempre ir de norte a sur y de oeste a este. Bran Star. Yo estoy convencido de que Bran Star va a terminar la saga como rey. El qué va a ser el mismo. Ahora bien, creo que el cómo va a ser diferente. Creo que el qué va a ser el mismo con una cosa que voy a repetir mucho en este vídeo. Es una cosa que en el libro lo menciono especialmente Brian Cogman. Sabéis que Brian Cogman, a quien no puedo querer más, ya no está en Amazon, ya está en Iguan. Sabéis que eso, que no hizo el proyecto de House of the Dragon, que era la serie que él quería hacer porque HBO no eligió su proyecto, entonces le pichó a Amazon para hacer su propia serie y ayudar con el guión del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, él concluyó su parte y cuando estaba esperando a que Amazon aprobara su serie, llegó Iguan, en quien estaba anterior Michael Lombardo, su anterior jefazo director de programación de HBO, y le contrató para que llevara la serie que él estaba trabajando en Amazon, que si no me equivoco más va a tener que ver con Jojimbo, con el tema de los samuráis, esto lo mencioné en el vídeo con Friki Doctor, va a llevarla allí. Brian Cogman, de quien me ha dicho todo esto, que igual no estabais al loro, dice en el libro muchas veces que ella es una serie que le gusta subvertir expectativas. Y si Brian Cogman, dicho por el propio George Martin, era la tercera cabeza del dragón, la tercer cerebro de Juego de Tronos, también ha de largo el miembro de la producción más cercano a George Martin, el que tenía mejor relación con él y el que tiene que ser el guardián del lobby. Y Brian Cogman repite mucho en el libro eso de tenemos que subvertir expectativas, y hay dos personajes con los cuales claramente Martin subverte expectativas, y además, los dos están en el norte, voy a hablar rápidamente de ellos al principio de este vídeo, bueno, al principio, ya voy a la mitad del vídeo, pero al principio de esta designación de personajes, que son Bran Stark y Jon Nieve. Y creo que la subversión de expectativas es que la gente espera que Jon Nieve sea el rey y la gente no espera que Bran sea el rey al final de la historia. Pero Martin va a subvertir la expectativa y va a ser el rey al que no esperamos. ¿Hay construcción narrativa para que Bran sea rey al final de la historia? Sí, pero no la suficiente en lo que hemos leído hasta ahora. Hasta Ence de Dragones va a estar que ha tenido pocos puntos de vista por los cuales, digamos, este tipo va a ser el rey de los Siete Reinos. Hay que ser muy honesto, y por eso nos sorprendió tanto que fue el rey en la serie. Así que el cómo va a llegar a ser rey va a cambiar. Yo estoy seguro que, por supuesto, va a convertirse en el Cuervo de Tres Ojos, va a asumir parte de los poderes que tenía Brinden Ríos Cuervo de Sangre. Aprovecho para mencionar el espectacular podcast para Patreons que hicimos en el mes de octubre, el primer podcast para Patreons, la canción continúa sobre Brinden Ríos, casi tres horas, bueno, podcast espectacular, hablando de un personaje tan mítico y tan legendario fantástico. Bran va a adaptar parte de él, pero ya sabéis que yo creo que va a ser rey pero de una forma mucho más mágica. Yo he mencionado más veces el concepto de Bran como el dios emperador de Dune, un rey fusionado a un arciano, un rey más mágico y un rey no tan mundano como el que vimos en la serie Juego de Tronos. Es mi sensación y yo creo que ahí funciona bastante bien. Así que el qué va a ser igual, va a ser rey, pero el cómo va a ser muy diferente, va a llegar a ser rey de manera muy mágica y ya menciono más veces que a mí me gusta mucho la idea que le deía a Bookseftat, un tuitero que es el administrador de moderador de Reyes de Song of Action Fight, habla en el podcast Monster y Podcast y él defendía la idea de Bran siendo coronador rey en la isla de los rostros, ¿no? Con los hombres verdes, la idea de los arcianos tan presente, ¿no? Esa idea encaja mucho más que como fue en la serie que, en fin, fue una escena yo creo que bastante mejorable, ¿no? Seguimos, Jon Nieve. ¿Qué es el final de Jon Nieve? El final de Jon Nieve en la serie de Juguetrons es que termina sus días en el muro, en el muro e incluso más allá, ¿no? James Heaver interpreta como que abandonó la guardia de la noche por venirse con los salvajes, el guión no dice tanto eso, el guión dice más bien que él está en la guardia de la noche, pero como que los salvajes y la guardia de la noche como que ya, por decirlo así, son casi un mismo ente o trabajan unidos, ¿no? Y yo estoy convencido de que Jon Nieve va a terminar sus días en el muro. Jon es el miembro, personaje, de largo más vinculado con la guardia de la noche, pero aparte, la guardia de la noche es el único lugar donde él realmente fue feliz. Él no tuvo una vida fácil en Invernalia por todo el tema de ser un bastardo, la relación con Caitlyn era ciertamente complicada, con su padre se iba bien, pero realmente su padre no era su padre, su padre era Regatta Rerian. Creo que además después de revelarse su secreto de que es el hijo de Raegat sería el de el trono de hierro si sus padres hubieran casado de manera normal, que es algo que yo creo. Yo pienso que Jon no va a querer reinar, no va a querer gobernar, además, recordemos, Jon va a estar resucitado, hablé hace dos vídeos, hace tres vídeos de la vuelta y una de la vida, cómo Jon va a cambiarle eso, y Jon no tiene sitio en la política de desembarco del rey, por mucho que sea hijo de Raegat, no pinta nada allí. El sitio de Jon es el norte, el sitio es ojalá con Val, sabéis que yo amo el sitio de Jon Val Jon, de Jon con Val, ojalá con Val, me encantaría, no sé si llegara hasta ahí, pero Jon encaja mucho en el norte, Jon encaja mucho en la Guardia de la Noche, renunciando a ese sur, a esas políticas, a esas cosas que a él realmente no le gustan, y siendo feliz. Yo creo que, como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, como miembro de la Guardia de la Noche, podría, desde luego, traer una nueva forma de gobernar poniente, gobernar poniente a su escala, en la Guardia de la Noche, pero con esta unión con los salvajes, con este conocimiento profundo de los otros, habiendo vivido de primera mano lo que es sufrir las pérdidas tan trágicas de Ygritte primero y la que será de Aenevis después, creo que de verdad se encaja muchísimo, pero el cómo va a ser diferente. Mi cómo de Jon acabando la Guardia de la Noche es que Bran le va a sentenciar allí. Bran, o sea, Jon no va a ir a la Guardia de la Noche por convicción personal, sino que va a ser la condena de Bran por haber matado a Anelis Targaryen que era la reina de Poniente, por decirlo así. Así que, como esa condena de Bran a Jon, un espejo, por supuesto, de Bran 1, primer capítulo de la saga después del prólogo, en el cual Bran es testigo de cómo su padre ejecuta un desertor de la Guardia de la Noche, Jon Nieves, recordemos, también es, en cierto modo, un desertor de la Guardia de la Noche porque, bien, murió, pero ¿hasta qué punto eso te quita de tus votos, etcétera? Bueno, ya digo, ser la condena, primer momento clave de Bran como rey de Poniente, va a ser condenar a su hermano a la Guardia de la Noche sabiendo en el fondo que para Jon no es una condena, a Jon le va a hacer feliz, así que va a ser el mismo que en la serie de Juego de Tronos pero un como muy diferente. Seguimos. No había, por ejemplo, el personaje de Melisandre que, siendo importante, me parece interesante, por ejemplo, eso que acabe, estoy yendo un poco de puntos de vista pero también me quiero centrar en personajes más claves, ¿no? No sé hasta qué punto su qué puede ser igual, de morir en la batalla por el amanecer pero a mí me gustaría mucho y creo que encaja mucho en el personaje. Y ese como, incluso al final de la serie, como que ha extinguido toda su magia, que ya ha hecho todo lo posible y ya su magia se ha agotado, me parece un como bastante posiblemente similar al como que podría tener las novelas. Te lo digo, Melisandre tampoco me parece un personaje en el cual centrarnos tanto. Podría pensar en Stannis, Stannis evidentemente va a morir, creo que va a morir en circunstancias diferentes. A mí me gusta más que el como de su muerte tenga que ver con luchando contra los otros, a que sea derrotado, matado por Brienne, lo siento, pero no me encaja demasiado. No descarto al 100% que Brienne acabe con Stannis en las novelas como pasa en la serie Juego de Tronos, pero honestamente Brienne tendría que viajar unión al norte, puede que haga eso, no termino de verlo, no lo descarto del todo, pero no termino de verlo. A mí me gusta mucho más que un Stannis que ya no sabe qué hacer con su vida, pues el sacrificio de Sirina ya ha sido un fracaso, decía lucha contra los otros como para ganar tiempo para el ejército de los humanos o para la humanidad, por decirlo así, y evidentemente muera sin pena ni gloria, habiendo fracasado, habiéndose revelado que no es Azor Ahai, no es el príncipe que fue prometido, pero bueno, quizás su sacrificio valiera algo para la humanidad para ganar cierto tiempo, ¿no? Lo cual me recuerda mucho al personaje que iba a hablar después, otro de mis personajes favoritos, que es Theon Grey. El final de la serie me parece extraordinario el que, muriendo por proteger a Bran en Invernal y a la batalla por el amanecer, no tengo claro qué está suficiendo en las novelas. Me encantaría, pero no lo tengo claro. Creo que a Theon le queda una última flecha en el arco, eso lo debatimos en la canción continua hace tiempo, creo que aún le queda después de su arco de redención de Ance de Dragones de salvar a Jane. Creo que, puede todavía hacer algo importante para la historia, salvar a alguien, pero no tengo claro que llegue a sobrevivir tanto tiempo hasta como para esta acción heroica la batalla por el amanecer. Me encantaría, sería genial, pero no lo tengo claro. Bien, he hablado de Bran, he hablado de Jon, Stannis por debilidad personal y Melisandre, he hablado de Theon, si nos vamos al norte, tengo que meter ya a Sansa, y yo creo que, efectivamente, Sansa va a acabar como reina en el norte. Creo que va a acabar como reina en el norte porque, aunque parezca increíble, no va a haber más Starks operativos para ser reyes en el norte. Creo que Jon, juzgado por sus crímenes, no va a poder Jon Stark es legitimado, o Aegon Targaryen, no va a estar en disposición de reclamar el norte, creo que Rickon va a ser eliminado de la historia, tengo el vídeo este de Davos y Rickon, la historia del perro peludo, como creo que al final la historia de Rickon se va a quedar en nada, roba muerto, Bran es ya rey del poniente, es que está ella, o sea, ella era el trono de Invernalia, ya está. El tema de la independencia me parecía más complejo, pero bueno, en su día, en el vídeo sobre Sansa Stark, reina del norte independiente, argumentaba que sí que podía ser, que yo creo que Bran podría darle ese privilegio especial al norte, quizás un reino del norte unido al valle, o unido a las tierras de los ríos, no lo sé hasta qué punto, pero sí me gustaría la idea de Sansa estar como reina en el norte, o sea, que creo que el que de la serie va a pasar exactamente en las novelas, el cómo llega este proceso, pues bueno, pidiéndoselo a su hermano, recordemos, el norte ya se había declarado independiente, inició la guerra de los cinco reyes, juego de Tronos termina su penúltimo capítulo, con Rogue siendo proclamado rey en el norte, antes del nacimiento de los dragones, así que bueno, podría volver a eso al final de la saga. Me gusta mucho. Yo sé que hay dudas, hay gente que no cree que Sansa vaya a ser reina desnortación de la saga, yo tengo que decir, como he dicho antes, hace un rato, seguro es posible que me equivoque, pero yo creo que sí. De Sansa pasamos a Arya. Me encanta la idea de Arya siendo la nueva Lisa Farman, viajando al oeste del oeste, creo que va a pasar así en las novelas, me parece espectacular, me encanta esa idea, creo que además que la aparición de Lisa Farman en Fuego y Sangre fue la manera que tuvo Martin de, ya que la serie va a contar el final antes que yo, voy a daros una pistica por si a alguien se le ocurre que Lisa Farman puede ser una proto-Arya, no había nadie que lo dijera, no, la canción continúa, tuvimos, no sé si recuerdo qué capítulo fue, en el 6, en el 7 de Juego de Tronos, en el cual hay una frase en que técnicamente Arya habla sobre viajar, le dice, tiene una discusión con su padre, y habla sobre qué va a ser Arya de mayor, y mencionan, por ejemplo, casarse con un noble, ser un guerrero, en fin, como cosas que podrían hacer si fuera un hijo, mencionan lo de montarse en un barco y viajar al mar del ocaso, y cuando responde Arya, responde todas las opciones menos viajar en un barco al mar del ocaso, por lo tanto, encaja mucho que Martín ya tuviera desde entonces pensado al final para Arya, a mí me parece sensacional, yo creo que encaja muy, muy bien, y el cómo, bueno, pues una decisión suya, quizás en Arya vamos a tener más construcción previa, de más tiempo en Arya, en Bravos, viendo mapas, más tiempo montada en un barco, más tiempo descubriendo sobre lugares lejanos, aprendiendo más sobre otras culturas y teniendo esos deseos más de viajar a lo desconocido, ¿no? La relación con Gendry, puesto yo creo que en las novelas será desarrollada un poco de otra manera, aunque yo creo que Martín tiene claro, nosotros estamos claro, que va a haber un reencuentro entre Arya y Gendry, entonces, bueno, el cómo puede ser algo diferente, pero creo que tampoco en este caso tanto, porque creo que aquí la bomba es el qué y no el cómo, que es Arya, al final de la historia, dejando Poniente, decidiendo viajar al mar del ocaso y a mí es una historia que honestamente me encanta, me parece maravillosa, la verdad, ¿no? Seguimos, hemos dejado a los niños Stark, a Bran, a Arya, a Sansa, a Jon, ya he dicho más de antes, creo que Rikon no va a llegar al final de la historia vivo con importancia, de esa manera, creo que su historia del perro peludo ha salido de la historia y bueno, ya nos desplazamos a las ciudades de los ríos. Lady Corazón de Piedra no concibo que acabe la historia, creo que, me gusta la idea de que Arya acabe con su vida, ya veríamos eso como podría suceder, pero bueno, no va a llegar vivo al final de la saga, al final es un zombie resucitado y tiene un arco limitado de venganza, cosas horribles contra los Frey, Lannister, Bodarhoja 2.0, etcétera, pero ya está, no la veo sobreviviendo al final, Jaime y Brienne llegan ahora, ¿no? creo que el final de Jaime es morir junto a su hermana, pero yo creo que el como es diferente, porque el que implica matar a su hermana, yo soy firme defensor de la teoría del Baloncar, una teoría que no ha aparecido en la serie de Juego de Tronos, como ya sabéis, y yo creo que Jaime tiene que acabar sus días matando a su hermana por el sueño de su hermana del Baloncar, creo que la novela es una construcción espectacular para ello y tiene que terminar ahí sus días, entonces, bueno, pues el que sería parecido al de la serie de Juego de Tronos por el como es diferente, ¿no? Puede que mate a su hermana amándola a la vez, mi idea es que la mate para evitar que Cersei explote la ciudad, explote ese embarco del rey y acabe con ella antes de tiempo, pero, es una idea que me gusta, pero no tengo todo clara, ya digo, me parece interesante, entonces, el que sería igual, muriendo junto a su hermana, pero el como sería muy diferente, y de Cersei lo mismo, creo que igualmente morirá junto a Jaime, creo que Jaime le matará, creo que sí van del mundo juntos, igual que vinieron al mundo juntos, pero el como sería diferente la serie, porque efectivamente su hermano le matará, y seguramente ella también como que mata a su hermano en este proceso de la muerte de ambos, ¿no? Así que, bueno, Jaime y Cersei les he metido juntos, y la tercera pata del triángulo amoroso, Brienne de Tarth, en el vídeo sobre Jaime y Brienne especulaba sobre, bueno, si el final de Brienne en la serie podía suceder en las novelas, Brienne como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y yo dije que me gustaba mucho, pero que me parecía complicado, yo creo que por cómo es Poniente resultaría muy difícil aceptar que alguien como Brienne fuera elegida Lady Comandante o Lord Comandante de la Guardia Real, no la Guardia de la Noche. Es difícil, es difícil que Poniente que no aceptaba mujeres como caballos, encima que una caballera sea Guardia Real, y no solo eso, sino que sea Lord Comandante de la Guardia Real. ¿Podría suceder si es que este Bran nuevo rey mágico, omnipotente, lo decretase y la gente tendría que acatarlo? Podría ser, la relación de Bran con Brienne es inexistente en las novelas a día de hoy, que tuviera buenas referencias durante ella y por eso le nombrara con ese puesto, no lo sé, ¿no? Desde luego, es un final precioso que además, Brienne de Tar, descendiente, Dan Canel Alto, acabará en el nuevo puesto que Dan Canel Alto, Lord Comandante de la Guardia Real. Me encantaría, pero no lo tengo claro, así que aquí pongo una incertidumbre, creo que el que puede ser igual de Juguetronos, pero creo que también no, y cómo puedo llegar hasta ahí, pues me genera muchas dudas. Creo que también, honestamente, el personaje de Brienne no es un personaje del cual Martin tenga todo demasiado claro. He hablado de Brienne y voy a hablar de su compañero en la Cielo de la Tormenta, otro personaje vinculado a Stannis, al menos en la serie de Stannis, bueno, y en Canción del Fuego, por supuesto, también, que es Davos Seymourth. Creo que Davos son todos los personajes del cual Martin no tenía nada claro su final. Yo, como dije también, en el vídeo de Davos y Rick con la historia del perro peludo, en este caso, yo creo que Davos sí debería sobrevivir al final de la historia. No le veo para nada de consejero de barcos como pasó en la serie del Juego de Tronos, consejero naval, el almirante, el señor de la flota de Poniente, no le veo para nada ahí, pero sí le veo sobreviviendo la saga, ¿no? Creo que, esto lo han comentado en el podcast de Notapodcast, creo que la idea de Davos Seymourth volviendo al final de la saga a la selva, a la zona del castillo de la casa Seymourth y viendo ahí cómo sus hijos no le reconocen, a saber sus hijos cuántos han muerto después de la invasión del supuesto Aegon y la conquista de las tierras de la tormenta. Creo que llegar ahí y ver que su mujer hasta qué punto sigue enamorada de él, hasta qué punto sus hijos no le conocen por haber pasado tanto tiempo fuera, creo que es un arco bastante bonito para su saga, ¿no? Entonces, pues, se parece en la serie en que está vivo al final de la saga, pero el cómo seguramente lo veo bastante diferente, ¿no? No, el tema de estar unido a Jon y demás, que se inventó la serie, no termino de verlo para nada en las novelas, pero bueno. Esto es el personaje de Davos y luego personajes sureños, he hablado de Desembarco el Rey y todo el bar de Tyrion Lannister y yo estoy convencido, convencido, de que Tyrion Lannister termina de manera muy parecida en las novelas como qué, como mano del Rey Bran y creo que el cómo va a ser muy parecido a la serie Juego de Tronos, creo que Tyrion va a ser condenado a ser mano del Rey por Bran como condena, como resultado del juicio, como sentencia por los crimes que se ha cometido. Crimes que se ha cometido a lo largo de su vida, ha sido un mata parientes, ha sido acusado de matar reyes, aunque Bran dirá que no es un mata reyes, ha hecho cosas horribles, ha sido, yo creo que va a ser el ángel malo, el consejero que aconseja a Daenerys que libere fuego y sangre, que ataque a Desembarco el Rey, va a ser autor intelectual, si queremos decirlo así, del ataque a Daenerys a Desembarco el Rey y por ello va a ser condenado. Y va a ser condenado, repito, a ser mano del Rey. Yo creo que igual esto lo debatimos en Podcast Futuros de la canción continua, tampoco quiero spoilear mucho, pero me gusta mucho la idea de que el resultado del tercer juicio a Tyrion Lannister tenga como condena algo que para Tyrion al principio de la historia era un regalo, que es ser mano del Rey. Va a ser cuenta ahora que ser mano del Rey de un Poniente destruido por la guerra, con un Desembarco el Rey casi destrozado por las llamas de Drogon y el ataque que Daenerys Targaryen. Es una labor muy ingrata porque además es una persona que no es querida por Poniente. Pero bueno, va a tener que arremangarse las manos, dice, como dicen en el Juego de Tronos, el Rey caga y la mano limpia la mierda, pues hablando, eso es una cita de las novelas, pues va a tener que hacer eso. Yo no sé hasta qué punto va a cagar Bran, pero va a tener que limpiar mucha mierda, no me gusta usar estos términos nada, el lenguaje más resonante, Tyrion en la saga, ¿no? Como mano del Rey al final de la historia. Me parece que encaja muchísimo, me parece que funciona genial, creo que es muy, muy interesante, así que digo, el que es el mismo que en la serie y el como es parecido. Al final, es decreto, resultado de Bran, el condenar a Tyrion a ejercer, condenar, a ser como mano del Rey. Seguimos. Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen la he mencionado antes, y Daenerys Targaryen yo creo que tiene que morir. Me apena mucho decirlo, no es el final... Sí, a mí me gustaría que Daenerys muriera al final de la historia, pero no me gustaría que tuviera una muerte como la de la serie. De hecho, así de claro digo, creo que Daenerys Targaryen va a morir al final de la historia, como la serie, pero creo que el como va a ser muy diferente. Ya tengo un vídeo, por supuesto, en el cual debato y me extiendo en que los hurrones reconocieron que la muerte de la escena final de Jon y Dany fue un invento, cuando se les ocurrió. Es decir, esto no viene de John Marty. ¿Eso quiere decir que Jon no vaya a matar a Daenerys en las novelas? No lo tengo claro. Yo tengo problemas con Jon matando a Dany en las novelas, pero creo que puede suceder en Canción de Hilo y Fuego, en Sueño de Pinavera, al final de la historia. Creo que en ese caso, la muerte de Dany iría más por la parte mágica de Jon nieve a Zorahai, sacrificando a Sunisa Nisa, la persona que más quiere, para reforjar Portadora de Luz o algo simijante por un tema mágico. Recordemos, al final Jon es el hijo de Rhaegar, un tipo que acabó loco por las profecías y por eso podría acabar matando a Dany. Esto entiendo que ha soltado a muchas espectadoras que no les guste y muchas lectoras lo de sacrificar a una mujer para que el héroe sea un hombre y salve a la humanidad, bla, 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 bla. Entiendo que esto puede ser problemático, por eso también, igual Martín lo pensaba hasta el año 93, 96 y ahora no lo tiene tan claro, no lo sé, puede que lo mantenga, puede que la muerte de Dany sea una cosa mucho más sacrificial, más sacrificial, lo siento, no sé cómo se dice, perdóname, sea un sacrificio, ella haga una carga suicida contra los otros y de esta manera muera, a mí me gustaría mucho eso, que ella fuera la que tuviera la agencia propia, la presión de decir, voy a morir, pero voy a morir yo porque voy a sacrificarlo porque no hay un rey de la noche, no hay manera clara de derrotar a los otros, ¿no? Entonces, eso me gustaría más, pero no lo tengo claro, honestamente, mi qué es claro, Dany va a morir en la historia, creo que su muerte va a estar conectada con John, creo que su muerte como en la serie va a tener que ver con descubrir que John, de quien está enamorado, es su sobrino, pero el cómo me parece que va a ser diferente, desde luego no una escena en un trono de hierro calcinado o algo así, eso es un invento de los Outrunners, creo que va a estar más vinculado a la batalla por el amanecer, va a hacerse una muerte con un trasfondo más mágico y político, aunque repito, la política va a tener que ver que el hecho de que John sea el legítimo rey de los siete reinos bajo el régimen Targaryen, porque John es Aegon Stark, Aegon Targaryen, creo que eso va a ser importante para la relación entre ambos, pero no veo el final de la serie así, lo siento mucho, no veo cómo son las novelas, pero creo que va a morir, yo entiendo que esto puede ser grave y esto puede ser doloroso, ¿no? Y con esto hago el fin del repaso a los personajes principales, porque creo que los ques van a ser iguales y los comos no tanto, otros personajes, Sam Tarly, pues bueno, pues no le veo terminando la saga con ese puesto, porque como gran chima este la hace de él, porque además es un miembro de la Guardia de la Noche y cómo estás a la vez con Ellie y me parece que es poco más militante eso, lo de Bron como consejero de la moneda, en fin, lamentable, lo obviamos, me centré en los personajes principales, he dicho, creo que el propio Martin ni siquiera tiene claro los que es de estos personajes secundarios, he dicho, de los gusanos gris, de los Missandei, de, pues eso, de Bron, Bron es un gran ejemplo, Martin tiene claro lo que pasa con Bron en su historia, no lo sé, Osa, Osa es un personaje al cual Martin no le habían dedicado mucha atención hasta que llegó la serie y la actuación natal de Atena le dio un nuevo impulso. Martin, como he dicho al principio del vídeo, creo que tenía muy claros cómo tenía, cómo iba a ser su historia, cómo iba a acabar los personajes principales, la importancia del rey de más ser igual a J, la importancia del hielo y el fuego, de la unión de Johnny Daenerys, la influencia de los niños de cómo iban creciendo, una serie de cosas las tenía muy claras desde el principio pero otras no tanto y creo que en estas cosas claras tenía claro el final de los personajes protagonistas, los que he dicho en este vídeo, básicamente, los personajes más protagonistas son los niños Stark, más Tyrion, Johnny Daenerys, las tres cabezas de dragón y el resto de secundarios, pues eso, tienen otro nivel, son menos importantes. Arian Martell, pues Arian Martell, a Martin está que lo hago en 1996, no se había ocurrido quién era Arian Martell. Es que en la serie no existe, no puedo mencionar el qué de Arian con el de la serie porque no existe. Quentin ya ha muerto, John Cornington no existe en la serie, pues tampoco se puede comparar con el de la serie. Victarion no existe en la serie, Victarion no está en la parte de Euron, bueno, el Euron de la serie no se parece en nada al Euron de las novelas, no podemos decir que el Euron en Canción del Fuego vaya a morir luchando contra Jamie Lannister, no tiene ninguna pinta de ello, ¿no? Entonces ya digo, me centran los personajes principales, los personajes protagonistas, lo que son las bajas de la historia, ya he dicho más veces, aunque duela mucho. Creo que en Canción del Fuego hay personajes premium, personajes de primera, personajes con más importancia, más impacto, más protagonistas y personajes secundarios. Y voy a intentar, para despedir el vídeo, centrarme en esta idea, que no es tan vinculada al tema central del vídeo, pero me quiero centrar en esto. Hay una cosa que mencionan Benioff y Baze en el libro este de Todos los Hombres de la Mesa de Morir, diciendo que uno de los fracasos de la trama de Dorne es que cuando la gente, ellos están viendo una serie de una película y dicen, joder, ¿por qué dedicas tanto tiempo a esta trama, a estos personajes, que no son tan importantes y a los cuales no les has dedicado mucho tiempo? Y eso encaja mucho en su reflexión de cortar Dorne, de atarle menos importancia a los Hijos del Hierro, de acabar con la trama de Stannis de manera muy precipitada. Eran personajes que a ellos no les interesaban y sentían que a los espectadores tampoco les interesaban demasiado. Esto puede parecer una idea muy equivocada, pero yo creo que al final en una historia, yo no soy profesor de narrativa, soy mi amiga y compañera Bea de la Canción Continúa, la clase de narrativa, gran regalo de Navidad sin reyes, regalarse unas clases de narrativa con Bea. Hay personajes de primera y personajes de segunda y lo normal es que nos interese más, la vía de Sansa, de Arya, de Tyrion, incluso de Jaime, que la vía de un Sarasor-san, de un gusano gris, de una Missandei o de un Bronn. Hay gente que es súper mega fan de un personaje terzario. Yo soy súper fan de William Manderly. Pues William Manderly mola, pero es un personaje al cual no le hemos dedicado al mismo tiempo que a Arya, que a Bran, que a Jaime, que a Sansa, a Tyrion. Está genial que dencan de esos personajes, pero Martin, por la narrativa de su historia, va a dedicarle más tiempo y más esfuerzo a esos personajes protagonistas. Y por eso Martin ya sabe cuál es el que es de esos personajes protagonistas, lo tiene claro desde hace muchos años, y como tenía claro el final de esos personajes protagonistas, se los dijo a los órganos de Juego de Tronos, ellos lo adoptaron de la manera que vieron conveniente, que quisieron, de la que fueron capaces con su talento, entonces al final nos ha quedado la tesis de este vídeo, que los que es del final de Juego de Tronos son los de los personajes del Señor Primavera, porque Martin se lo había dicho, pero los cómos son muy diferentes, porque Juego de Tronos es una serie de televisión, no es un libro, es una adaptación, y el talento de George Martin no es el talento de David Benioff y David Wise. Y nada más, con este vídeo dormidito que está el pobre Sopa, os doy las gracias por este vídeo, muchísimas gracias por este vídeo, muchísimas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchísimas gracias por compartir el vídeo, muchísimas gracias por suscribiros al canal, sobre especial a los no suscriptores, tengo que decir que el anterior vídeo es el vídeo de mi canal con más no me gusta, me ha dado muchísima pena, he tenido que borrar comentarios muy racistas, muy desagradables, hay gente que no le gusta la elección de casting por motivos razonables, hay otros que no, y hay otros que esconden su racismo bajo una capa de purismo y de querer adaptar las novelas, yo puedo entender ser purista, pero no entiendo ser más purista que George Martin, ni camuflar un racismo con un intento de ser muy fiel, me ha dado mucha pena, repito, ningún vídeo de mi canal tenía tantos no me gusta, yo os animo a que si no os gusta lo que digo me lo pongáis en comentarios, pero cada no me gusta al canal le hace muchísimo daño, como veis me estoy poniendo muy serio, yo os animo honestamente que los que disteis no me gusta al vídeo anterior retiráis el no me gusta, si queréis me disteis al me gusta pero retiráis el no me gusta porque cada no me gusta hace muchísimo vídeo daño a este canal, un canal que llevo un mes creyendo que llega a 20.000 suscriptores y no llega, y desde luego tener un vídeo con 100 no me gusta es horrible para YouTube y eso hace muy difícil llegar a tener 20.000 suscriptores, me ha dado mucha pena el último vídeo, ha habido comentarios maravillosos, ha habido comentarios a favor de la diversidad, de la inclusividad, defendiendo a las mujeres, defendiendo que una persona independientemente de su raza tiene esa capacidad para interpretar un papel, ha habido otros comentarios bastante saludables, repito, he tenido que borrar comentarios muy feos que jamás me hubiera imaginado leer en mi canal, yo repito, entiendo a la gente que no le gusta la diversidad, la inclusión, pero hay ciertos límites que no se pueden tolerar y que me han parecido muy feos o muy desagradables y repito, se hace mucho daño a un canal como el mío que no tiene 700.000 suscriptores como el de Kai, sino no llega a 20.000, dando no me gusta y dando tantos no me gusta en un vídeo en que básicamente digo que las mujeres, la gente que no es heterosexual, la gente que no es de raza blanca tiene derecho a ser partícipe de las obras que se crean, aunque se sacrifique un poquito de coherencia narrativa o temática. Me ha dado muchísima pena, de verdad, tantos no me gusta, me han hecho mucho daño, incluso a nivel personal, he pasado una semana muy complicada viendo las reacciones de ese vídeo, jamás imaginé que leería los comentarios que he leído. En la reflexión personal me apena mucho ver esto y bueno, no sé qué puedo hacer, yo como creador de contenido digo lo que creo, soy consciente que hay gente a la que no le va a gustar lo que digo, es imposible gustar a todo el mundo y cuanto más éxito tienes, más gente tienes en contra, pero repito, para un canal como el mío muy humilde, tantos no me gusta, le hacen muchísimo daño y me hacen daño eso y me hace daño ver los comentarios que he tenido que borrar. Algunos, los que he dejado razonables no se he borrado, pero los que han hecho racismo envuelto en una capa de purismo o directamente racismo puro, he tenido que borrarlos y me ha dado mucha pena leerlos. De verdad, siento mucho por el más sí, pero jamás había sentido esto en los tres años que llevo con este canal subiendo vídeos cada semana, nunca he sentido nada como el vídeo esta semana. Y bueno, tras esto, para alejar un poco el tono decirle eso, que el podcast esta semana que hace en continuo es brutal, el que vamos a tener enero con Fiki Doctor es también sensacional, hay contenido muy bueno, vídeo con Mágor, vídeo con Fiki Doctor, espero que paséis unas navidades siendo estas muy complicadas, los mejores posibles con vuestra familia, amigos, así que nos vemos la semana que viene. Adiós, Ibicillo, Feliz Navidad, Feliz Hanunka a los que sois judíos, Feliz fiestas a los que no creéis en nada, Felices, seamos felices todos y vamos en la armonía de paz y respeto siempre. Feliz Navidad.